Buen día, agradecer en primer lugar la oportunidad a la Fundación BIT de estar aquí en este espléndido día, con este espléndido sitio, aprovechando este tiempo, los próximos 10-15 minutos para intentar compartir con vosotros lo que sería el impacto hoy en día del asistente virtual, el asistente virtual, como sabéis, es un tema que se está hablando en todos los foros, en foros de industria, no de industria, tecnológicos, no tecnológicos, sociales, personales, de turismo, etcétera, con lo cual esto ya, un tema que está en boca y en boga de todo el mundo, nos da un tinte de realidad del impacto que va a tener. Dejadme presentarme, primero me llamo César, llevo 24 años trabajando en IBM, que es una empresa líder en tecnología. Dejadme primero que hagamos una reflexión conjuntamente, para intentar entender el impacto que ahora estamos teniendo y en qué época estamos, os invito primero a hacer una reflexión de tres segundos de cómo tú, si eres empresario, si eres PyME, si eres startup, si eres gran empresa, cómo tú piensas que estás adoptando las nuevas tecnologías hoy en día. ¿Lo has pensado? La estás adoptando mucho, poco, no lo sabes porque no lo conoces. Es muy importante saber en qué momento estamos cada uno. Para intentar entender exactamente el impacto de la adopción o no, os invito a conocer en qué momento estamos. Estamos en un momento único, en un momento disruptivo, en un momento increíble, en un momento en el cual el impacto de la tecnología en nuestra vida y en los negocios sólo se puede comparar a situaciones disruptivas en la industria como pudo ser en el siglo XVIII la primera revolución industrial. O sea, estamos a ese nivel. Sabéis que durante la primera revolución industrial y el día de hoy han pasado muchas cosas muy importantes, se inventó el e-commerce, se inventó internet, apareció el móvil, pero solamente ahora, en estos años, estamos viendo un impacto similar al que en ese día ocurrió. ¿A qué se debe? Pues se debe a multitud de factores, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día es una única realidad, el mundo físico y el mundo digital, ya están convergiendo de una forma que somos incapaces de diferenciarlo. La aproximación de hombre-máquina, hoy en día, estamos en el grado más cerca que nunca ha existido. Hay un dato que a mí no deja de inquietarme o de sorprenderme y es el tema de que existen más tarjetas SIM que habitantes en el mundo, o sea, el mundo, los continentes, todos los grados de desarrollo que tenemos, pero existen, ¿no? El ser humano ha sido capaz de tener más tarjetas SIM que seres humanos existen. Esto para mí es impresionante. Dicen, ¿no?, que en el 2020 va a haber una disponibilidad de manejo de datos más que granos hay en el desierto. Yo no sé si alguien ha contado los grados del desierto, pero yo creo que son muchos. Ahora mismo, en la época que estamos, se podría aplicar una frase que a mí me encanta y es la del escritor Arthur Clarke, que sabéis que es el que escribió el libro que llevó a Kubrick a la película 2001, Odisea del espacio, un tío muy visionario, donde decía que cuando la tecnología sea perfecta va a ser indistinguible de la magia, ¿no? Yo creo que estamos viviendo momentos muy mágicos. En este momento es cuando yo creo, ¿no? Tú tienes que preguntarte como yo me pregunto, ¿yo cómo estoy reaccionando a todo esto, no? Hay un dato importantísimo que a mí me parece también muy inquietante y muy significativo y es que en las últimas dos generaciones, los últimos 50 años, el 90% de las empresas que estaban listadas en Fortium 500, imaginaros, ¿no? 500 empresas que han sido capaces con su desarrollo, con su inteligencia, con su trabajo, etcétera, de llegar al top 500 en Estados Unidos. Pues el 90% de esas empresas no existen. Es alucinante, ¿no? Solamente el 10% de esas empresas, después de dos generaciones, poco más de 50 años, existen hoy en día. Una reflexión, ¿no? Que yo me hago también. Estas empresas, ¿qué han hecho? ¿Han trabajado más que otras? ¿Han trabajado menos, no? Solo que no han puesto el interés, ¿no? ¿Han tratado mejor a la organización? ¿La han tratado peor? ¿La han tratado de forma más laxa? ¿Se han centralizado? ¿No se han descentralizado? ¿Han sido internacionales? No. Pues habrá habido de todo, pero es que el tema no va por ahí. El tema está en que, ¿qué empresas han sobrevivido? Han sobrevivido las empresas que han estado alerta a los cambios, como yo te invito hoy, ¿no? A estar alerta a este cambio y han sabido adaptarse y reinventarse. En este sentido, yo os invito hoy a que hagáis de nuevo esta reflexión. Yo estoy seguro que tú ya has empezado a digitalizarte, ¿no? La transformación digital es un concepto muy manido, tenemos hoy en día aplicable a todo y que te invita a que tú trates tus datos de forma digital, que empieces todos tus procesos de forma digital y seguro que de una forma u otra ya lo estás haciendo, pero yo te invito a que demos un paso más, a que te reinventes. ¿Estás utilizando las nuevas tecnologías para reinventarte? ¿Qué significa que te reinventes? Pues que pienses de una forma diferente. Por ejemplo, si eres un hotel, un hotel brainstorming, ¿eh? Yo no digo que esto sea bueno o malo, que funcione o no, ¿no? Pero son ideas de reinvención. ¿Has pensado en vender tus habitaciones como un servicio? As a service, ¿no? O sea, porque yo ayer que llegué aquí a Palma a las 9 en la habitación y he salido esta mañana a las 8, tengo que pagar un día entero, ¿no? Si hay un hotel que me ofrece pagarlo por horas, igual voy ahí. Eso se llama reinvención, ¿no? ¿Has pensado a mí que me encanta ir a correr si llego a mi habitación del hotel y me encuentro unas zapatillas con un traje de deporte, que me evito llevarme la maleta? Eso es una pasada, ¿no? Eso es un servicio. ¿Has pensado que tu maravilloso lobby, tu terraza y tal, todo el día esté produciendo, que lo puedas usar para espacios de coworking, etcétera? ¿Has pensado en modelos que te ayuden a reinventarte? Pues en eso viene tu ayuda la tecnología. IBM es una empresa, como sabéis, de más de 100 años. Hemos tenido la fortuna de sobrevivir a la lista Fortune, lo cual es fantástico, y es una empresa que se ha reinventado continuamente. Nosotros empezamos vendiendo máquinas de cortar carne, luego pasamos a ser la empresa que vendía el número mayor de hardware del mundo, y hoy somos líderes en plataforma de inteligencia artificial y en temas como blockchain. Nada que ver. Es una empresa que se ha ido reinventando. Yo, personalmente, sin ser técnico, llevo en IBM 24 años y, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Me he tenido que reinventar continuamente. Yo he estado en compras, en ventas, en operaciones, en dirección internacional, en desarrollo de negocio y todo eso, ¿por qué? Pues para dos cosas. Primero, para estar contento. Yo, mi objetivo principal de ir a trabajar es ir contento. El día que no llegue contento, algo pasa. Bueno, un día puedo, ¿no? Pero ya dos o tres seguidos tengo que pensar qué ocurre, me tengo que reinventar. En ese sentido, yo, al final, ¿por qué lo hago? Porque, como lo que transmiten las personas son las emociones, yo tengo que transmitir a mi cliente, que espero conseguir hacerlo, la emoción de trabajar donde estoy trabajando y ofrecerle lo que le estoy dando. Ese proceso de reinvención es en el que viene en tu ayuda todo lo que es la tecnología. Vamos a aterrizar ahora un poco más en el tema de hoy, ¿no? Me parecía interesante esta introducción para que supiéramos dónde estamos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante estar alerta a esto que está ocurriendo? Estamos en un momento que hemos visto que todas las empresas están invirtiendo, desarrollando tres tipos de inteligencia artificial. La primera, que la conocéis seguro, es todo el tema de la robótica, automatización de procesos. Ahí estoy seguro que estáis haciendo algo porque es donde todo el mundo ha empezado, hay menos riesgo, etcétera. La segunda, el segundo pilar de inteligencia artificial que vemos en el mercado es la de transformar el dato en conocimiento. Tengo muchos datos, he invertido mucho, si no lo sé usar, no me sirve para nada. Entonces, aprendo a usarlos, aprendo a hacer predicciones, aprendo a hacer modelos de comportamiento, etcétera. Y el tercer dato y el tercer pilar de inteligencia artificial, que es el que estamos hoy como centro, es el de contacto directo con tu cliente. Ese contacto directo se está utilizando la inteligencia artificial para hacerlo a través de las máquinas y aquí es donde está el chatbot. ¿Qué pasa con el chatbot? ¿Por qué está impactando tanto? ¿Por qué pienso que va a ser un cambio radical un antes y un después? Pues por motivos súper sencillos de entender. A nivel usuario, yo, César, usando un chatbot. Primero, es súper útil porque lo tengo 24 horas, 7 días a la semana. Es muy gracioso y mola hablar con una máquina al final, ¿no? ¿A quién no le mola que Siri le cuente chistes? Yo tengo a mis hijos todos los días. Es como chulo. Es súper cómodo porque vas andando por tu casa, estás en el taxi, estás en la habitación de un hotel y puedes mandar que ocurra un servicio o tener una intercomunicación. Y es muy divertido, como os decía antes. A nivel de empresario, ¿por qué es tan importante? Pues mira, es súper productivo en el sentido que lo tienes funcionando 24 por 7. Tienes un alcance masivo a todo el mundo. Tú pones un chatbot a funcionar y no dependes de tantas personas con una cola, sino que tienes un alcance masivo, como os decía, evitas el riesgo porque controlas el idioma, controlas los fallos, controlas la entonación, etc. Y eres cool, es súper chulo y te da un toque de innovación muy guay, muy tecnológico. Cuando mezclas que el usuario está súper contento y le da mucha utilidad y que para el empresario le genera riqueza y le genera satisfacción de cliente, pues haces una integración de beneficios muy explosiva. O sea, es un éxito asegurado donde solamente la tecnología pone el límite. ¿Qué está ocurriendo? Que de esto se han dado cuenta todas las empresas tecnológicas y entonces empresas líderes como Google, Microsoft, como nosotros, estamos invirtiendo masivamente en el desarrollo de estos chatbots. Con lo cual, os garantizo hoy que va a haber un cambio definitivo y que lo que tenemos que hacer es subirnos al barco. Aquí me gustaría comentar un tema muy polémico ahora sobre la generación o destrucción de empleo con los chatbots. Yo esto no voy a dictar sentencia con este tema, evidentemente, pero puedo dar mi opinión personal. Yo creo que esto es un tema de optimismo o pesimismo. El pesimista va a decir que esto es un proceso de destrucción de empleo, la automatización. Y el optimista, como es mi caso, piensa que la inteligencia artificial ni crea ni destruye empleo, sino que lo transforma. Con lo cual, estamos en un proceso de transformación de nuestros empleos donde se van a generar muchas nuevas profesiones, donde las empresas van a vender más y van a generar más riqueza porque tienen estas herramientas, con lo cual van a necesitar más gente que les ayude, con lo cual veo que es un proceso muy positivo, tanto para la economía como para la sociedad. Aquí tenemos unos ingredientes definitivamente que nos tienen que llevar al éxito. Tenemos una industria de turismo brutal. La innovación en la industria del viaje está dando en la línea de flotación. O sea, es impresionante el viaje, cómo está siendo impactado, cómo ha sido en su día impactado la banca, el retail. Pues ahora la tecnología está llevando al viaje a dimensiones increíbles, que es un negocio importantísimo en las islas. Vosotros siempre estáis obsesionados con la satisfacción al cliente. El asistente virtual toca de fondo en la satisfacción del cliente. Y el espíritu de esta isla es un espíritu innovador. Cuando pones todos estos ingredientes, estamos abocados a que la inteligencia artificial, las tecnologías y, en concreto, los chatbots, solo pueden más que ayudarnos a generar riqueza y satisfacción, tanto en las organizaciones como en nuestros clientes. Muchísimas gracias.